Pueden nombrar dos bolsas que se venden relativamente bien, son la bolsa de cuero pulido y la taleja de pellejo magnéfico. Ok, continuemos. Voy a ir con el orden de los que vayan saliendo aquí en la lista de la profesión. Tenemos estos cuatro yelmos que usan espíritu mortificador, el yelmo de correr camino, dragón nismo, pellejo de quien y el vigilante espiritual. De estos, este se vende muchísimo, el yelmo de vigilante espiritual y el yelmo de dragón nismo. De todas formas, los cuatro se venden bastante bien, pero el de vigilante es uno de los top. Estos se venden bastante poco, a veces se venden bien, pero no están en el top. Ahora, seguimos. El cosoleta de nemesis es un ítem muy vendido, este es uno de los top. El de rompetarmentas, también es otro ítem muy vendido. Seguimos. La toga de fuego nocturno, otro ítem muy vendido. Los cinturones aquí, el delirio de las nieves es el que más se vende y el cinturón de poleo. El asesador y el de cañón, también se venden, pero no tanto como esos dos. Ok. Los pantalones. Igual, tienen una tasa de venta regular. Más o menos uno o dos por mes. De las botas. Los carpes de corre camino es uno de los que más se venden, pero la bota de pellejo de quien, la bota de dragonismo y la de vigilante espiritual, también se venden más o menos bien. Seguimos. Las armaduras para las piernas. Estas armaduras, casi todas, se venden bastante bien. Puedo nombrar como top la de dragontina. La cargo escama. Y las otras que cuando salgan en la lista, se las voy a nombrar. El set de cuero sañoso, se vende bastante bien. Ojo con eso. Voy pasando rápidamente. Porque son ítems que pueden ser que se vendan, pero tienen muy baja venta. Al menos en el servidor Ragnaros. Estos ítems, el leotardo de filo sombra, lo he vendido varias veces. No sé qué tanto será la tasa, pero vendo uno cada dos meses, vendo uno. No es una venta muy buena. Igual que esto. Voy a ver que los botines del oficio. También he vendido un par. Aquí están las otras armaduras. Estas armaduras se venden, son uno de los ítems más vendidos. Esto se vende muchísimo en la armadura neruviana para pierna. Y seguimos rápidamente. Este set, el set polar, también se vende bastante bien. También recuerdo, el set de dragontina, también se vende muy bien. Este cinturón, caldero de la muerte. Cinturón de escamas heladas, también se venden. Cordón polar, del set que ya les conozco hace rato. Se venden bastante bien. Botas de escamas heladas, se venden bien. Las botas polares, como les comenté, ahí están las tres partes del set. Los sombreros, se venden mucho. Está el carmesis, está el de jungla, y está el morado. El de jungla es el que se vende más. Uno de los ítems top que más se venden de peletería. Pasando rápido para ver qué otros ítems son los que más se venden. Sé que muchos tienen poca tasa de venta. Yo les voy a dejar el top en la descripción del video. Este yermo se vende bien, el de yermo de arrabio. El yermo de fuego también se vende. Máscara de gran búdulo, uno de los ítems top que más se venden de peletería. El set de dragón tina negra es otro de los ítems más vendidos de peletería. Once completo. El arnés de oso de guerra. El arnés barbárico, otro ítems top de peletería que se vende mucho. La coraza de plumas, la coraza de dragón tina, son ítems que se venden muchísimo. Los guanteletes de accesarienas también se venden mucho. Los guanteletes cromáticos también se venden. Guanteletes de dragón tina vera también se venden mucho. Los guanteletes de dragón tina negra, como les dije antes, el set se venden muchísimo. Brindan lana de oso de guerra, es el ítem top que más se vende aquí en peletería. El set de escamas de tortugas también se vende, bastante. Y otro ítem que no alcancé a mostrarle es el arnés pellejo de recto. También se vende muchísimo. El cinturón de águila negra, que no tengo el recipiente con este. ¿Dónde están? Quiero hacerlo, ¿cuál es? Este cinturón de águila negra también se vende mucho. Y bueno, estos son los ítems más vendidos de peletería. Se me olvidó alguno, se los dejo en la descripción y me despido.